Enfermeras que laboran dentro del Hospital Central de Maracay aseguraron que solo atienden estrictas emergencias debido a la falta de insumos. Por otra parte manifestaron que seguirán en paro indefinido hasta no tener respuestas concretas por parte del Ejecutivo Nacional. ...para lo que es el salario justo, en vista de que a pesar de que se firmó la normativa laboral en noviembre pasado, y se firmó este acta convenio el día 8 de junio, hasta hoy nosotros no hemos sido beneficiados con tales...